Fue impresionante el fin de semana de Viedma, pero hay que dar vuelta a la página y ya está el turismo carretera instalado en Centenario. Mariano, ¿cómo te vas preparando? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, para vos, para todos los campeones. Muy bien, contento por lo de Viedma, como bien lo decís vos, son cosas que duran poquito. Y bueno, que ya rápidamente hay que pensar en esto, todos los chicos han trabajado fuerte, porque más allá de que ganamos, hubo una marca que, o sea, heredamos el triunfo y en el cual nos obligó a trabajar aún más, sabiendo que cargamos los 20 kilos y que hubo una marca que en ritmo fue mejor. Me gusta ver y analizar un poquito la carrera. Roddy hizo lo suyo también, el motor, se trabajó mucho. Tenemos los dos motores roleados en el día miércoles, han funcionado bien. Y bueno, lo que es parte del chasis, con el cambio reglamentario siempre hay cuestiones todavía para evolucionar, para corregir, para probar. Entonces, todos los chicos han hecho un buen trabajo entre carrera y carrera buscando eso. Y es un circuito bastante distinto al de Viedma, ¿no? Porque primero y principal un asfalto que nada que ver, después un par de curvones muy rápidos. Pero acá te has defendido cuando uno repasa las estadísticas más de una vez. Sí, hemos funcionado bien. Gané en el 2011, estuve muy cerca en el 2010. He hecho un par de poli y después no... Digamos, el historial, hay 12 carreras corridas, en las cuales hay 12 ganadores distintos. Y bueno, la realidad es que es una pista, como bien lo dijiste, con un asfalto más liso, menos piedra y en el cual hay más curvón a la izquierda. Venimos de un circuito doblar con más permanencia a la derecha. Y bueno, hay cuestiones puestas a punto que trabajar, que evolucionar. Cosa que trajimos para probar. No soy de los pilotos que me gusta probar tan anticipadamente y me guardo la prueba más adelante. Por más que hemos caído bien en Viedma, siempre hay cuestiones por retocarnos. Es que teniendo la victoria también uno tiene quizás un poco más de tranquilidad, ¿no? De usar como banco de pruebas las carreras. Eh, qué sé yo, o sea, tranquilidad, son... No, yo no creo que tengamos nunca tranquilidad en esto. Siempre hay esa cuestión, digamos, de que uno trabaja en función de evolucionar, de buscar pequeños detalles. Tengo un grupo de trabajo que solamente se aboca a hacer una categoría y todos nos exigimos un poquito más. ¡Gracias!